5. Lo que menos me gusta es el aspecto pero parece resistente, y no pienso conectar aparatos que consuman mucha potencia. Lo mejor es que me permite conectar varios aparatos donde no tengo muchos enchufes. Número 4. La compré para la cocina. Nunca hay enchufes suficientes, y la verdad es que muy bien, se ve sólida y de calidad. Buen detalle los USB por si se quiere cargar o alimentar algún dispositivo. Muy cómodo a la hora en enchufar los cables. Ofrece la resistencia típica del schuko pero sin excederse. Desenchufar también es fácil pero, sobre todo si se está retirando el cable más alejado de la toma de corriente del ladrón. Mejor ayudarse de la otra mano para que no haga palanca, pero vamos, esto es algo que pasaría con cualquier ladrón de pared. Recomendable. Número 3. Cumple perfectamente con la En general la calidad es buena y se ve robusto. La longitud del cable me parece ideal, ni muy largo ni muy corto. El botón de encendido y apagado da la sensación de ser un poco endeble al tacto, pero funciona perfectamente. La luz que emite el botón al estar encendido no es muy fuerte, por lo que no resulta molesto aunque esté en una habitación a oscuras. Tres de los cuatro enchufes tienen los agujeros de conexión en diagonal, mientras que el cuarto está en perpendicular, por lo que da juego a la hora de enchufar algún cargador que pueda molestar con otros enchufes. Número 2. Me ha gustado mucho que tenga un botón de apagado de hecho fue esa la razón por lo que me compré, y no otro de cubo como tiene mi mujer. Así no tienes consumos fantasma, hay una luz azul que te indica que está encendido no apagado, aunque podrían haberlo puesto en otra zona porque cuando conectas los tres USBs no deja verlo con claridad. Número 1. Ni es muy bonito ni las calidades no son muy allá pero por el precio que tiene tampoco se puede pedir más. Pese a ello funciona perfectamente un año después, cosa que debería ser lo normal en cualquier artículo que se precie. Eso sí, solo tengo conectados un router 4 gramos, y el brick de Philips Hue así que tampoco es que pasen muchos vatios para estresarlo. Espero que os sirva. Gracias.